Se ha instruido a los directivos, a los directores, jefes de supervisores y jefes de sector para que no haya ninguna traba, para que los alumnos migrantes, ya sea dentro de que migran a Morelos o bien que vienen del extranjero, sean recibidos con agrado en las instituciones educativas federales con el objetivo de que puedan seguir sus estudios. El año pasado tuvimos aproximadamente 299 niños, hoy tenemos registrados 141 casos de preescolar, primaria, secundaria e indígena, que pretenden ellos estudiar en escuelas públicas del estado de Morelos y nosotros estaremos prestos para darles el servicio educativo.